Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de automatismos por el mundo. Aquí continuamos una vez más con el canal de Arduino para principiantes y yo, José Abril Companioni, seré quien te guiará a través de este proceso. En el video anterior de este curso te estuve explicando todo lo referente al trabajo con librerías tanto en platformio como en el iArduino. Y además de eso, te estuve mostrando una librería que personalmente uso en casi todos mis proyectos y te estoy hablando de la librería EasyBurum. Si no lo has visto aún, te lo recomiendo y te lo dejo por aquí arriba a mi izquierda. En el video de hoy continuamos el tema de las librerías, pero esta vez trabajaremos con un sensor de temperatura y humedad, los famosos DHT. En este caso específicamente, trabajando con un DHT11. Estos sensores son de los más usados en este mundo DIY. Por eso es que te los presentamos. Entre otras cosas, por la sencillez con la cual puedes obtener la temperatura y la humedad a través de los mismos. Presta mucha atención a este video porque a lo largo del mismo estaré comentándote acerca de dos novedades que recién hemos añadido a nuestro proyecto. Y por último, recordarte que te suscribas, que en este canal estarás aprendiendo mucho relacionado a todos los temas de tecnología, pero a que tú mismo crees tu tecnología, a que seas capaz de trabajar con sistemas embebidos, de automatizar y de realizar tus propios proyectos de desarrollo web. Vamos a comenzar. Bien amigos, como siempre, empezaremos creando el proyecto. En este caso será el segundo proyecto del tema 2, que es el tema relacionado a la librería. En este lo que haremos será presentar el sensor DHT11, como ya les mencioné. Entonces aquí en placa, como siempre yo trabajando con la no MSU. Recuerden que aquí ustedes simplemente ponen la placa con la que estén trabajando. Framework Arduino. Y aquí vamos a cambiar un momento para yo decidir dónde voy a guardar el proyecto. Vamos aquí, GitHub, curso, trabajo con librería. Perfecto. Entonces, el nombre del proyecto, la placa y el framework que vamos a usar. Esperamos un momento a que se cree el proyecto y... Perfecto. Ya terminó. Quiero recordarles que antes de empezar como tal con lo que viene siendo el trabajo con el sensor, les quiero mostrar cómo trabajar con el Serial. Serial es una librería que viene incluida en el Core Arduino. Es una librería que viene incluida en el Core Arduino, la cual nos va a permitir, entre otras cosas, debujer de una manera muy sencilla lo que está ocurriendo dentro de nuestro microcontrolador. Muy bien amigos. Antes de continuar, debo comentarles que este tema del puerto serie es bastante extenso. O sea, aquí en buena ley hay que tener en cuenta cosas relacionadas a niveles lógicos de voltaje, etc. Nosotros ahora mismo solo vamos a ver lo que nos interesa, que es lo relacionado a cómo comunicarnos con la computadora de una manera muy sencilla usando precisamente este puerto serie. Solo quiero recargarles que el puerto serie no es solamente para comunicar un Arduino, que es lo que estamos usando en este caso, con un ordenador, o sea, con una computadora. Si no que se pudo usar para comunicar, por ejemplo, un Arduino con otro, de una manera que ambos puedan saber el estado del otro. Eso ya será en proyectos más complejos. Pero es importante que conozcan esto. Ahora, el trabajar con Serial es bastante cómodo. Primero, nosotros primero tenemos el método BEGIN. Este BEGIN, ¿para qué nos sirve a nosotros? Nosotros aquí simplemente definimos, digamos, la velocidad. Esto que ven aquí se conoce como VAUDIUS. VAUDIUS es igual a bits por segundo. O sea, cuando yo digo esto, le estoy diciendo que se inicializa el puerto serie a una velocidad de 9600 VAUDIUS. O sea, 9600 VAUDIUS por segundo. Y yo perfectamente, solo para hacer una prueba ahora mismo, puedo decirle Serial.println. Este método, println, lo que recibe es una cadena de texto. Hello World. Hello World. From. Automatismos por el mundo. Perfecto. Tenemos esto aquí. Fíjense que sencillo es lo que acabamos de hacer. O sea, solamente inicializamos el puerto serie y luego mandamos al puerto serie a que nos mande esta cadena de texto. ¿Qué va a hacer esto? Simplemente, nada más que le pasemos el código al micro, él nos va a mandar hacia la computadora esta cadena de texto. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos visualizar lo que recibimos desde el microcontrolador. Muy bien, vamos a eso ahora mismo. Primero, vamos a conectar el microcontrolador y vamos a subir el código, como habíamos hecho otras tantas veces. Control Alt U, para los que no se acuerden, venimos aquí. Upload. Está aquí compilando. Esto es lo que ya hemos visto en todos los otros videos. En lo que esperamos a que compile. O sea, ahora vamos a tener una pausa y vamos a volver cuando ya haya compilado. Muy bien amigos, ya vemos aquí que tenemos el código subido. Entonces, vamos a venir un momento y a ver cómo funciona. Para nosotros poder visualizar todo lo que nos manda el microcontrolador a través del puerto serie, tenemos que usar esta herramienta llamada Serial Monitor. Mírenlo aquí. Ya, esta herramienta simplemente nos va a servir a nosotros para poder visualizar cada una de las cosas, de los textos, en este caso, que nos manda el microcontrolador. Fíjense aquí, cómo el microcontrolador nos está enviando exactamente lo que nosotros escribimos aquí. O sea, que está haciendo lo que nosotros le pedimos. Si se dan cuenta, aquí hay una serie de caracteres. Esto siempre que trabajen con los GSP 8266 les va a suceder. Entonces, vamos a hacer algún momento para que nos llegue el texto de una manera un poco más amigable. Vamos a añadir aquí un carácter de fin de línea y vamos a compilar de nuevo. Y a subir el código hacia el microcontrolador. Esta vez no debe demorar porque ya el proyecto se compiló anteriormente. Entonces, ya está subiendo el código. Y vamos a ver ahora, cuando él termine de subir, debe abrir la terminal automáticamente. Y nos debe mostrar este mismo texto, pero en una línea nueva. Vamos a ver si es verdad. Aquí ya nos abrió la terminal y mirenlo aquí. Hello World from Automatismos XL Mundo. Perfecto. Fíjense, esto que estamos haciendo aquí es bastante sencillo como pueden ver. Pero es un método que a partir de este video estaremos usando bastante por la gran utilidad que nos da. Por ejemplo, lo que haremos hoy será que cada valor que cojamos del sensor de temperatura y humedad. Ya que veremos los detalles a continuación. Lo que vamos a hacer es mandarlos hacia la computadora a través de este método. O sea, por el puerto serie. Y nosotros los visualizaremos. Estos datos los visualizaremos aquí en el monitor serie. Muy bien amigos, antes de continuar a la sección como tal, donde vamos a ver el funcionamiento del sensor. Quiero comentarles algo muy importante relacionado a la configuración del puerto serie. Y es el tema de la velocidad a la cual se configura. Siempre para que la comunicación sea exitosa, ambos dispositivos deben estar configurados a la misma velocidad. O sea, en este caso, ¿qué significa eso? Nosotros le dijimos al micro que inicializara el puerto serie a esta velocidad. Y se entendió perfectamente desde el monitor serie lo que el micro mandó. Lo que significa que el monitor serie también está configurado para trabajar a una velocidad de 9600 V. Pero veamos ahora un momento. ¿Qué es lo que sucede si nosotros configuramos? Le decimos al micro controlador que configure el puerto serie a una velocidad de 4800 V. Vamos a ver un momento. Ya está subiendo el código al micro. Y veamos un momento. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a levantar el monitor serie. Vamos a reiniciar el micro. Fíjense cómo una vez que nosotros reiniciamos el micro. Aquí lo estoy volviendo a reiniciar. Por eso es que ven esa cantidad de caracteres. Fíjense cómo se ve que el micro está enviando algo. Pero no se distingue en ningún momento esta cadena de caracteres. ¿Por qué sucede eso? Precisamente porque el monitor serie y el puerto serie del propio micro controlador están configurados a velocidades distintas. Entonces esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Para poder resolver esto. ¿Qué es lo que hacemos? Venimos aquí al fichero platformio.ini. Y decimos monitor speed igual a 4800. Con nosotros hacer esto. Vamos a cerrar. Vamos a abrir de nuevo. El monitor serie. Reiniciamos el micro. Y miren ahora a la perfección. Cómo vemos claramente. La cadena que nos está mandando el micro. Que es esta que ya vimos anteriormente. Entonces. ¿Qué es lo que tienen que tener bien claro? Que siempre ambos dispositivos tienen que tener la misma velocidad. O sea en el puerto serie ambos dispositivos tienen que estar configurados con igual cantidad de audios. Recuerden que audios es este número. Que es la cantidad de bits por segundo. Que va a ser capaz. O sea que vamos a ser capaces de transmitir o recibir en esta comunicación. Bien amigos. Ahora ya estamos en la sesión. En la cual vamos a ver todos los detalles de funcionamiento. Del sensor que vamos a utilizar en este video de hoy. Que es el DHT11. Un sensor de temperatura y humedad. Muy bien. Ustedes lo primero que tienen que saber. Independientemente del sensor que vayan a usar. O el circuito integrado que vayan a usar. Es que tienen que buscar su datasheet. En el datasheet está. Vamos a decir la verdad sobre ese dispositivo. Ahí pueden ver. Cómo conectar ese dispositivo. Cómo se comunica ese dispositivo. El nivel al cual se tiene que alimentar. Etcétera, etcétera. Entonces. Venimos aquí. Yo en este caso. Abrí este datasheet. Aquí nos dice que es un módulo de temperatura y humedad. Una imagen. Aquí nos da una pequeña descripción. De qué es lo que usa para censar la temperatura. Y para censar la humedad. Nos habla de cosibles aplicaciones. Bueno. Aquí hay algo muy importante. Y es que nos indica. Cuáles son los pinos. Aquí podemos ver que con el sensor de frente. Esto es algo que. Por ejemplo. Mírenlo aquí. Como tiene estos pequeños huecos aquí. Entonces. Que sabemos. Que con estos huecos de frente a nosotros. Este es el pin 1. Y este es el pin 4. Esto es. Extremadamente importante. Para cuando vamos a conectar este sensor. A nuestro microcontrolador. En este caso. El Arduino. O el no MSU. Aquí vemos algunos detalles. De la temperatura. La humedad relativa. Etcétera. Que son. Que es lo que podemos censar. A través de este sensor. Y aquí está la descripción de los pines. Aquí vemos que. El pin 1. Va a ABC. El pin 2. Es como tal. El que nos da la comunicación. El pin 3. No se conecta. Y el pin 4. Va a tierra. Entonces. Aquí tenemos un pequeño esquema. Obvio. En esta parte de aquí. Que esto no. No está como de. Relacionado al sensor. Fíjense aquí el sensor. El pin 1. Va a ABC. El pin 2. Va. Fíjense. El pin 2. Viene. Hacia. El pin del microcontrolador. Así. Aquí. Desde aquí. Es desde donde nos comunicamos. Y fíjense. Como aquí tenemos una resistencia igual conectada a BCC. O sea un resistor de pull up. Esto ya lo vimos en los videos anteriores. Cuando tuvimos que conectar los botones. Y este pin de aquí. Que viene a tierra. Entonces. Ahora vamos a ver. Como queda nuestro hardware. Para poder atender este sensor. Muy bien amigos. Vamos ahora. A ver como quedó el hardware. Aquí. En el software que ya conocemos. Freezing. Antes de caer en detalles. Recordarles que. Si. Si este es el primer video. Que ven de nuestro curso. O aún no saben trabajar con Freezing. Todo esto lo explicamos. En un video anterior. Que les dejamos la tarjeta. Por aquí arriba. A la derecha. Entonces. Aquí simplemente tenemos. Bastante intuitivo. El hardware. De que estaremos utilizando. En este video. Porque es bastante intuitivo. Por lo que ya comentamos. Anteriormente. De que Freezing. Nos permite. Esta vista de protoboard. Lo que hace. Que nos que sea. Prácticamente idéntico. A lo que nosotros haremos. Cuando realizamos. Nuestros prototipos. Entonces. Aquí tenemos. Este hardware. Es bastante más sencillo. Tenemos solamente. El sensor. Y el microcontrolador. Virando hacia el datasheet. Vemos aquí. Que el pin 1. Va a VCC. Y el pin 4. Que es el de más a la derecha. Va a tierra. Aquí vemos el pin 1. Como viene a este carril. Que viene de VCC. 5 volt. Del Arduino Nano. Y aquí. Tenemos tierra. Que viene al pin 4. Muy bien. El pin 3. Según el datasheet. No se conecta. Y el pin 2. Además de ir a un pin del micro. Tiene que ir igual. A VCC. A través de una resistencia. De pull up. Que es esto que vemos aquí. El pin 2. Ya. Que es el pin de datos. Tenemos aquí. Como. Lo seguimos. Hasta. Que lo conectamos. Al pin. De 5. De nuestro Arduino Nano. Y a su vez. Esto viene conectado. A través de una resistencia. Hacia VCC. Entonces. Este es básicamente. Hardware. Que vamos a estar usando. En este video. En este proyecto. En esta parte del tutorial. Y ahora procederemos a ver. Cómo nos quedó a nosotros. Ya montado físicamente. Para luego dedicarnos. A lo referente al firmware. Bien amigos. Aquí ya tenemos. El hardware desarrollado. Fíjense. Aquí tenemos el sensor. Tenemos el micro. Aquí. Vale la pena destacar. Que este sensor. Lo podrán ver en el datasheet. Se puede alimentar. Desde 3.3 hasta 5 volts. ¿Por qué se los comento? Porque aquí. La alimentación que estamos usando. Es la de 3. Es la de 3.3. Fíjense aquí. Cómo. Es lo que viene aquí. Al pin 1. El pin 2. Del mismo color. Que lo mostramos en el freezing. Que es el cable blanco. Viene aquí. A D5. Y el pin 4. Viene aquí. A tierra. Fíjense. Como el pin 3. Que es esta hilera. Que ven aquí. Vacía. No se conecta. Entonces. Ya que tenemos. Nuestro hardware desarrollado. Vamos a hacer nuestro firmware. Bien amigos. Como les comenté en el video anterior. Cuando vamos a trabajar con algún sensor. O cuando queremos. Cuando queremos usar una librería. Lo primero que debemos hacer. Es. Buscar la documentación de esa librería. En este caso. Nosotros vamos a usar la librería. DHT. Sensor Library. Aquí vemos el repositorio en GitHub. Ya yo lo tengo abierto. Lo primero es. Recuerden. Si van a usar la librería. Recuerden darle una estrella. Ya yo aquí se la di. Recuerden que las librerías. Son hechas por cualquiera. De nosotros. Que decide emplear su tiempo. En algo que pueda ayudar a la comunidad. Entonces. La mejor manera. En la cual podemos retribuir. A ese tiempo. Es dando una estrella aquí. Entonces. Aquí. Si nos fijamos. Nos habla de que. Esta es una dependencia. De esa librería. O sea. Que nosotros necesitamos. Tener esta librería instalada. Para que esta librería funcione. Entonces. Aquí nos hablan de documentación. Y. Nos dice. Que algunos ejemplos. Pueden ser encontrados. Si seguimos estas páginas. En este caso. Va a ser innecesario. Porque los ejemplos. De esta librería. Son bien demostrativos. Venimos aquí. A nuestro código. Esto fue el código. Que estuvimos haciendo anteriormente. Mostrando el funcionamiento. Del puerto serie. Entonces. Venimos aquí. Como ya vimos. Igual. En el video anterior. Libraries. Instaladas. Y buscamos. DHT. Vamos a esperar. Debe demorar un poco. Pero no mucho. Ya aquí lo vemos. DHT Sensor Library. Por supuesto. Esto me sale a mi. Porque ya yo tengo anteriormente. Esta librería instalada. Ya. En algún otro proyecto. De todas maneras. No se preocupen. Ahora veremos. Como hacerlo. Como hacerlo. Aunque este es un proceso. Que ya vimos. En el video anterior. Este es el ejemplo. Básicamente. Que vamos a estar usando. Vamos a copiar. Un momento esto. Vamos a copiarlo. Control C. Y ahora lo vamos a pegar en nuestro código. Y lo que vamos a hacer es modificar esto. Pero lo que quiero es que ustedes entiendan lo que vamos a ir haciendo. Venimos aquí. Pegamos. Perfecto. Fíjense como es lógico. Él nos está mostrando aquí. Un error. Porque. Como ya ustedes conocen. No hemos incluido la librería. Para poder trabajar con esto. Recuerden que en el video anterior. Vimos los dos métodos. Que uno es. Instalar la librería. Directamente en el proyecto. Y otra es. El otro método es. Decirle aquí. En este. En este fichero. Vamos a cambiar aquí un momento. A 9600 de nuevo. Para que el monitor serie. Trabaje a esa velocidad. Y aquí a través de. Lib Extra Dips. Le pasamos el camino. Donde tenemos. Todas nuestras librerías. Del IA Arduino instaladas. Y él simplemente. Las va a coger de ahí. Bien. Aquí ya estamos nuevamente. Ya aquí. Diciéndole. Cuál es el camino. Donde nosotros tenemos instaladas. Nuestras librerías Arduino. Salvamos el fichero. Platformio. Y venimos aquí. Fíjense como él sigue. Dándonos el error. Ahora nosotros decimos. Número incluye. DHT. Punto H. Y fíjense. Como ya no tenemos error. Ya. Ahora. Vamos a comenzar a analizar. Exactamente. Que es lo que hace este ejemplo. Fíjense. Usan el puerto serie. Como esto. Este es uno de los motivos principales. Por los cuales. Les expliqué. Muy básicamente. El funcionamiento del puerto serie. Para enviar datos. Hacia nuestra computadora. Y mostrarlos a través del monitor serie. Que nos brinda Platformio. Entonces. Aquí. Vamos a cambiar un momentico. Vamos a poner. DHT. En sample. Automatismos. XL. Mundo. Perfecto. O sea. Esto es lo primero. Que nosotros haremos. Esto es lo primero. Que nosotros haremos. Cuando. Vayamos a. A trabajar. O sea. Cuando. Cuando subamos el código. A nuestro dispositivo. Aquí. Fíjense. Como lo primero. Que se hace. Es que se llama. Métodos. Begin. Fíjense aquí. Como esto es lo primero. Que se ejecuta. En el. En el setup. Es similar. A como vimos. Con Easy Button. Con Easy Button. Aquí. Que se ejecuta. Un método. Begin. Ahora. En el loop. Que es lo que se hace. Primero. Se esperan. Dos segundos. Ya. Entre cada iteración. Del loop. Recuerden. Que el loop. Es la función. Que se ejecuta. Continuamente. Luego. Que se ejecuta. El setup. Al principio. Ya. Esperamos. Dos segundos. Este método. Ya lo conocemos. Ahora. De la. DHT. DHT. Vamos. Vamos a. Vamos a. DHT. Punto. Miren aquí. Los métodos. Que nos da. DHT. Ya. Fíjense. Tenemos. Read Humidity. Que evidentemente. Que nos devuelve eso. La humedad. Que es lo que se usa aquí. Y se guarda. En esta variable. H. Ya. También tenemos. Read Temperature. Que es lo que hace. Nos devuelve. La temperatura. Ya. Ahora. Este método. De leer temperatura. Nos puede devolver. La temperatura. Tanto en grados Celsius. Como en grados Fahrenheit. Ahora. Si nosotros queremos. Obtener la temperatura. En Fahrenheit. Lo que hacemos. Es pasarle aquí. A la función. Como parámetro. Le pasamos un true. Ya. O sea. Un. Un booleano. En las variables booleanas. Las vimos también. Anteriormente. Si le pasamos el true. Él no los va a volver. Como Fahrenheit. Y si no. Nos los va a devolver. Como orado Celsius. Ahora. Aquí hay un detalle importante. Esto que dice. Nan. O sea. Esto. Estas siglas. Que ven Nan. Vienen de. Not a number. O sea. No es un número. Entonces. El code de Arduino. Nos da a nosotros. Este método. Is Nan. Que nos permite. Conocer. Si un valor. Que si el valor. Que nosotros le pasamos aquí. Es un Nan. O sea. Que no es un número. Ahora. ¿Por qué se hace esta validación? Esta librería. Está hecha. De tal manera. Que si. En la lectura. De la temperatura. O de la humedad. Por ponerle un ejemplo. No se pudo realizar. De forma correcta. Lo que sea. El valor. Que va a guardarse aquí. Va a ser Nan. Entonces. Lo primero que se hace. Es preguntar. Si lo mismo. H. Que es donde guardamos la humedad. Que T. Que es donde guardamos la temperatura. En Celsius. Que F. Que es donde guardamos la temperatura. En Fahrenheit. Se pregunta. Si cualquiera de esos tres. Es Nan. Si esto ocurre. Lo que se hace. Es que. Se imprime. O sea. Mandamos hacia la computadora. Este mensaje. Se falló. O sea. Existió un fallo. A la hora de leer los datos. Del sensor DHT. Ya. Ahora. Esto de aquí. Es algo que. No nos. O sea. No. No es tan. No. En verdad. Es algo que no necesitamos. Ahora mismo. Pero bueno. Que. Que es lo que nos permite. La librería. Nos permite. A nosotros. Calcular el índice de calor. Ya. Esto es importante. Por qué razón. Eh. Porque. Nos permite. Eh. Tener una. Nos permite. Hacer un cálculo. En el cual. Nosotros le damos. La temperatura. Lo mismo en Fahrenheit. Que en Celsius. Se le puede dar. De cualquiera. De las dos maneras. Le damos la temperatura. Y él nos devuelve. Cuál es la sensación real. De calor que hay. O sea. Le damos la temperatura. Y la humedad. Y él nos devuelve. Cuál es la. Eh. La sensación real. De calor. Que se está. O sea. Que hay. ¿No? Que uno percibe. Ahora. Aquí simplemente. ¿Qué es lo que hacemos? Fíjense. Esto es bastante interesante. Ya habíamos visto. Con el método. Ya habíamos visto. Con Serial. Habíamos visto. El método. Printline. ¿Qué hace Printline? Imprime. Lo que nosotros. Imprime. Lo que nosotros. Le ponemos aquí. Pero además de eso. Lo próximo. Que vayas a imprimir. Va a estar. En una nueva línea. O sea. En una nueva línea. No del texto. Sin embargo. Fíjense aquí. Como se usa. Solamente. Print. ¿Para qué es Print? Lo mismo que Printline. Con la diferencia. De que. No sé. O sea. Lo próximo. Que se va a mandar. Que es en este caso. H. El valor. De la humedad relativa. Lo próximo. Que se va a mandar. No viene. En una nueva línea. Sino en la misma línea. Ahora. Luego. Como la humedad relativa. Se dan por ciento. Lo que hace. Es que se muestra. El carácter por ciento. Y este carácter. Slash T. Lo que es muy similar. Cuando estuvimos explicando. Cuando estuvimos explicando. El trabajo. Con Puerto Series. Recuerden. Que. Que introducimos. El carácter. Slash N. Que es el carácter. De fin de línea. Bueno. En este caso. El carácter. Slash T. Lo que hace. Estabular. O sea. Un equivalente. Al tabulador. O sea. Nos va a incluir. Cuatro espacios. Ya. Luego. De esos cuatro espacios. Nos va a mostrar. Temperatura. Y. Mandamos. El valor. El salto. De la temperatura. Y decimos. Que está en grado Celsius. Lo mismo. Para Fahrenheit. Y decimos. Que está en grado Celsius. El índice de calor. Y el índice de calor. Luego. En Fahrenheit. Ya. Esto es básicamente. Fíjense. Que en este caso. Casi que no tuvimos. Casi no. No modificamos. El ejemplo. Que nos da. DHT. O sea. Que nos da. La propia librería. Lo único que modificamos. Fue esto que vemos aquí. Pero. Es bastante ilustrativo. Así podemos ver. Como. Trabajamos. Nosotros. Con este sensor. Ahora. Antes de. Antes de subir el código. Al microcontrolador. Vamos a ver. Un último detalle. Bien amigos. Fíjense aquí. Como hay un. Como hay un detalle. Que no hemos tenido en cuenta. Aquí. La clase DHT. El constructor. Recibe dos parámetros. El pin. Y el tipo. Por qué el tipo. Porque hay varios tipos. De estos sensores. O sea. Está de HT11. Que es con el que vamos a trabajar. Está de HT22. Etcétera. Etcétera. Entonces. ¿Qué hacemos aquí? Número define. De HD pin. Y ponemos aquí. De 5. Ya. Que estamos diciéndole aquí. Que el pin. Que nosotros vamos a. A usarnos. Para comunicarnos. Con el sensor. Va a ser el pin de 5. Ahora. Igual. Similarmente. Número define. De HD type. Ahora. Fíjense. Aquí tenemos que ver. Exactamente. Qué valores. Son los que le espera. Venimos de nuevo aquí. Y fíjense. Que ya teníamos. El ejemplo abierto. Ahora. Fíjense. Vamos a leer aquí. Un momento. Como dice. Descomenta. El tipo. Que estés usando. Nosotros vamos a. Trabajar. Vamos a trabajar. Con el DHT11. Por lo tanto. Copiamos esta línea. Y la veamos aquí. Descomentaríamos. Y ahí lo tenemos. Fíjense entonces. Como nosotros le decimos aquí. Al constructor de la clase. Le decimos. El pin que vamos a utilizar. Para comunicarnos. Con el sensor. Es el pin de 5. Y es un DHT11. Ya. Perfecto. Entonces. Vamos a subir el código. Hacia la placa microcontroladora. Vamos a conectar un momento. Nuestra placa. Y. Venimos aquí. Upload. Perfecto. Vamos a esperar. Y. Ahora verificamos. Bien amigos. Aquí hay un detalle importante. Que se nos pasó por alto. Fíjense aquí. Como. Tenemos un error. Perfecto. El error que nos está dando. Miren cuál es. Como que nos está diciendo. Que no encuentra. Esta librería. Tiene sentido. No sé si recuerdan. Cuando les mostré aquí. La librería de HD. Que nos dice. Que esta es una de sus dependencias. O sea. Adafruit Unified Sensor Driver. Esa es esta pestaña. Que tenemos aquí. Fíjense. El nombre de la librería. A Free Sensor. Entonces. Que tenemos que hacer. Venimos aquí. A nuestro proyecto. Y. Añadimos. Esa librería. Que es una dependencia. Para que esta librería. Funcione bien. A Free Sensor. Mirenla ahí. La añadimos. Guardamos. Y. Simplemente. Venimos aquí. Vamos a conectar. Un momento. La placa. Conectamos la placa. Y. Upload. Subimos el código a la placa. Perfecto. Ya cuando él nos muestra aquí. Que está subiendo. Ya sabemos que no hay problema. Entonces. Vamos ahora a verificar. Si. El código hace exactamente. Lo que nosotros esperamos. Bien amigos. Ya tenemos. El código subido. Hacia nuestro microcontrolador. Ahora. Para verificar. Simplemente. Abrimos el monitor serie. Y. Veremos. Que es lo que nos manda el micro. Perfecto. Como podemos ver aquí. Nos está mandando los valores. Humedad. Temperatura. Tanto en grado Celsius. Como en grado Fahrenheit. Y el índice de calor. Fíjense aquí. Como no. Llegamos a ver completamente. Si ustedes tocan. Control B. En Visual Studio Code. Se repliega este menú aquí. Y entonces. Podemos ver completamente. Lo que nos está mandando. El microcontrolador. La humedad. La temperatura. Tanto en grado Celsius. Como en grado Fahrenheit. El índice de calor. En grado Celsius. Y el índice de calor. En grado Fahrenheit. Entonces. Ya podemos decir. Que sabemos. Trabajar con el sensor. DHT11. Bien amigos. Antes de pasar a la próxima sesión. De nuestro video. Quisiera que me dejen. En los comentarios. Si creen que este sensor. Con el que trabajamos hoy. Es lo suficientemente cómodo. En mi opinión. Si lo espero. Además de eso. Quisiera saber. Si han trabajado. Con algún otro sensor. De temperatura. Y cual prefieren. O sea. Si prefieren el otro. Con el que han trabajado. Ya sea un thermistor. Ya sea un RTD. Que es una resistencia. Variable de temperatura. O. Cualquier otro tipo. Los espero. En los comentarios. Muy bien amigos. Aquí estamos. Como pueden ver. En nuestra plataforma web. Les quiero comentar. Sobre una novedad. Que estoy seguro. Que les será mucho agrado. A la mayoría de ustedes. Y es que. Acabamos de habilitar. Una tienda. En nuestra plataforma web. La tienda. La tenemos por regiones. Como pueden ver aquí. Unión Europea. Estados Unidos. Y México. Entremos un momento. Para que puedan ver. Como funciona. Entremos un momento. A la de la Unión Europea. Aquí. Vamos a tener. Siempre. Vamos a tener. Los dispositivos. O sea. Placas. Protoboas. Sensores. Actuadores. Todo lo que nosotros. Usemos. En nuestros proyectos. Lo vamos a tener. Disponible aquí. En nuestra tienda. Deben saber que. Esta tienda. Al final. Es como un Amazon Partner. O sea. Que nosotros. Siempre vamos a escoger. Los mejores precios. Que hayan en Amazon. Y se los vamos a poner aquí. Y lo otro que deben saber. Es que. El producto. Les va a costar lo mismo. Comprarlo en Amazon. O comprarlo a través de aquí. Lo único que aquí. Es como una tienda. Vamos a decir. Especializada. Y. Les va a ser. Mucho más cómodo. Encontrar. Específicamente. El producto. Que estén buscando. Aquí podemos ver. Como ya les comenté. Protoboas. Los cables. Arduino Nano. Distintos tipos de Arduino. Aquí hay una no de MSU. Pero de ESP32. Etcétera. Etcétera. Entonces nada. Ya saben ya que. Tenemos en nuestra plataforma web. Acabamos de habilitar. Una tienda. Tanto para usuarios. De la Unión Europea. Como de México. Como de Estados Unidos. Bien amigos. Lamentablemente. Hemos llegado al final. De este video. Pero si llegaste hasta aquí. Es porque te gustó. Así que dale like. Y recuerda compartirlo. Con tus compañeros. Con el próximo video. Estaremos comenzando. Un nuevo tema. Que es a mi opinión. De los más importantes. En este mundo de Arduino. Y es el tema relacionado. A temporización. Estaremos demostrándote. Cuáles son las diferencias. Entre usar delay. Millis. Que no es más que una encuesta. De los propios temporizadores. Y usar las interrupciones. Relacionadas a los temporizadores. De los microcontroladores. Al inicio de este video. Te comenté. Que ibas a conocer. Sobre dos novedades. Que recién añadimos. A nuestro proyecto. Ya conoces una. Y es la tienda. Habilitamos estas tiendas. Para que te sea más cómodo. Y más rápido. Buscar todos los materiales. Que necesites. Para poder realizar. Este tipo de proyectos. De sistemas embebidos. Y como es lógico. Iremos añadiendo. Nuevos y nuevos productos. Pero. Aún no te he comentado. Cuál es la otra novedad. Y es que recién creamos. En Automatismos por el Mundo. Un canal de Telegram. Este. Te será muy cómodo. Ya que ahí estaremos compartiendo. De primera mano. Todos los contenidos. Que crearemos. Desde aquí. Me refiero a. Todo tipo de artículo. Que publicaremos. En el blog. Todo tipo de video. O de curso. Que al cual. Le estaremos dando. Seguimiento. Desde aquí. Desde YouTube. Entonces. Ya sabes. Si quieres mantenerte. Informado. Con nosotros. Entra a nuestro canal. De Telegram. Te dejaremos. El link. En la descripción. Del video. Recuerda. Que desde nuestra. Plataforma web. Podrás descargar. Cada uno. De los códigos. Relacionados. A este curso. Incluso. No solo los códigos. También te dejaremos. Un pdf. Por cada tema. En el cual. Te comentaremos. Algunos detalles. Y quizás. Profundicemos. Un poco más. De lo que hacemos. En los videos. Igual. En mi perfil. De iHoop. Tendrás disponible. Este curso. Arduino. Para principiantes. Te agradecería. Mucho. Si te llegas. Y le das una estrella. Recuerda. Que es la mejor manera. En la cual. Puedes contribuir. A mi tiempo. Bueno amigos. Ya estamos llegando. Al final. De este video. Espero. Como ya te comenté. Anteriormente. Que te haya resultado útil. Nos vemos. En el próximo. Donde. Como ya te comenté. Estaremos hablando. Sobre la temporización. En los microcontroladores. Chao. Nos vemos. Sous-titrage ST' 501. ¡Suscríbete al canal!